¡Bienvenidos a la familia y en Muria! ¡Us queremos! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bye! ¿Con qué adiós? Todos, buenos días o buenas tardes, lo que sea. ¡Hola! Pues estamos aquí en el Carrefour de nuestra casa y vamos a empezar a comprar. ¿Qué quieres, Nuna? ¡Hola! A ver, ¿qué quieres? ¡Enséñalo! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Guau, guau, guau! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Uh! ¡Qué buena cosa! ¡Qué chulo! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Venga, vamos a seguir! ¡La guardamos! ¡Que sepáis, mi hermana tiene ahora un Samsung S10! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Y qué vamos a hacer aquí! ¡Veca, toca! ¡Veinticinco euros! ¡Veinticinco euros! ¡Veinticinco euros! ¡Nueve coma ciento centavos! ¡Piriana, mirad, mirad! ¡Ciento treinta! ¡Mira todo este! ¡Guau! ¡Me encanta! Vamos a comprar $103 sobreros. Vamos a comprar $103 sobreros por aquí. Hola. ¡Síntate! ¡Síntate! ¡Una carrera! ¡Tres! ¡Para, sentate! ¡Una, dos, tres! Hola, 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 hola. ¡Otre! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Vuelta más! ¡Una, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Oh, oh! ¡Se nos enfadan, se nos enfadan, se nos enfadan! ¡Se nos enfadan! ¡Se enfadan! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! Bueno, bueno, a ver si puedes sentar aquí, ¿no? ¡Uy, qué bien se siente, madre mía! ¡Me pico! ¡Sí! ¡Jesús, ¿qué haces por ahí? ¡Me lo definió a la cámara! ¡Síntate aquí! ¡No! ¡Mira! 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 a a y para que me siento en el rosa cuidad de mi bolsillo a ver a ver a ver a ver me dais espacio o que qué bien se siente eso es viviana mira eso está en el supermercado viviana fíjate esto lo gris es como esto vamos a comprar otras cosas venga va hay que ir volando volando pues ahora están en la línea de en la línea de dónde vas dónde está esta niña no os veo aquí estás dónde están los chicos chicos no quedáis en el cuello no te la llevas y te la quedas me dio nada me lo quedo no no qué hacéis mira huélelo qué asco eso no se hace qué asco y qué pasó jesús qué has cogido princesa porque estás cogiendo tanto por qué 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 esto es demasiado que vas a tener muchos caries quita bastante quita quita a ver el tuyo jesús a ver enseña vale no está mal pero princesa ha cogido demasiado como cojáis demasiado ya no lo llevamos hay que coger pocos chuches porque si no luego vais a tener muchas caries Mavi te estás pasando a ver te estás pasando eh querido no mira esto es poco vale de quién es esa quién habrá quién habrá cogido esa princesa de quién es esa necesito esta de jesús se la tenía solo aquí no tengo cien y no tengo que pesarlo ya estamos ahora tenemos que pesarlo vamos a quitar los lacasitos de allí vale para que podamos pesarlo vale la de la princesa pesa mucho eh a ver qué da sal de ahí jesús a ver a ver el precio a ver el precio 12 euros 85 oh oh vale no no tenemos que agarrarlo hasta que no llegamos en la entrada no lo podemos hacer vale vamos a hacer algo grábame jesús porque voy a atar esto boli es bueno os voy a os voy a estáis poniéndolos encima en verdad no son barco de verdad son falsos qué son estos barcos princesa eso no se hace bájate ves que se están cayendo qué pasa marvellous qué le cuentas a la gente me voy a coger estos chuches porque la viviana nos da vale juli clarice jesús grábame porque voy a estar tal estos chuches 1 euro 26 esto para el jesús princesa tráeme tu chiche los fulis toma pa mi esto es para la princesa es bastante grande es bastante grande y nos vamos aquí me empieza a ver esto por favor no podemos comprarlo no sé qué deciros venga me lo pienso uno dos tres euros con uno seguro que basta que pone de precio hola 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 que está pasando se han ido todas las luces se han ido las luces van a cerrar tenemos que irnos ya porque si no van a cerrar nos quedamos atrapados atrapados o cerrar vamos vámonos vamos estáis contentos os acordáis de esto si hombre si es la primera vez que hacemos en youtube y que tenis que decir gracias por qué se me acaba de ocurrir por la cabeza siempre gracias por ayudarnos es que tu siempre que siempre que con este siempre que te ayudamos a nosotros a hacer este video y gracias y darle al like y no se olvide de suscribiros y la campana gracias gracias por ver este video os corremos adiós lo has quitado y que estamos haciendo ahora se están yendo los luces de uno en uno ya ves ahí se habían apagado todas ya va a cerrar creo cinco minutos creo que tenemos viviana nos ponemos así venga princesa quieres de todo eh hay que darle consejo a esta niña cogiendo de todo como se llama eso super super si y cuanto vale hombre para eso mira esta en youtuber esto esta en youtuber guala a ver quietitas que para casa para cuando los grabas cuidado chicos que hay que hacer cuando estamos en la cebra que hay que hacer esperar mirar y luego cruzar si no viene ningún coche perfecto estamos cerquita de casa y nos vemos adios una cosita otra cosita bueno Matrix cuál es como si me llaman ��ene sobre la otra cosa y también Adiós.